Disculpe usted, no quiero morir tarde Es necesario decirle unas palabras Sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año, si ya lo haces conmigo Le voy a presentar del modo más amable Es muy importante decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que le despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dure en ese amor que es esperarte Que quien atiende lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Bebé Bebé Es muy importante decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Si se pierde el cielo, si se pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que le despierten conmigo Que le despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dure en ese amor que es esperarte Que quien atiende lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Que le despierten conmigo Que le despierten conmigo